RLB Ok RLB RLB que nos picamos el rumbo claro para improvisar asi que hoy pienso, es que no pienso algo perfecto a la disco la llevo y le hago el tiempo si te consigo el tiempo seguro pero en frente lo que trigo es esto te duro a la gente se le va a dar conmigo yo la llevo en la su historia ella me impide de esto ok, ella me impide de esto aquí se parte la disco llego en el DL, rompido en el party como a hacerle son de tanto de esta gente que levanten la mano ven que están los dementes ven que vamos a bailar vamos a bailar yo quiero verlo con la banda yo quiero ir ven que vamos a bailar vamos a borrachar con hoy esperen, esperen, esperen donde están los de la colonia pero eres una uña no se le va a tomar no se le va a tomar arriba, arriba, arriba para acá, para acá, para acá para acá, para acá, para acá una uña se empató una uña una uña que la disco esta caliente arriba, arriba, con la mano arriba arriba, con la mano arriba que es el barrio que es el barrio arriba, arriba, arriba arriba, arriba para acá, para acá para acá para acá en general una uña la